Ahora vamos a empezar a conocer, ¿viste? Nos acompaña la funcionaria encargada de bienestar social de la Junta Local de Tranqueras, la señora Marina Rodríguez de Demelo. Marina, ¿cómo están las cosas? Sabemos que en los últimos días ha habido una importante reunión con damas, va a empezar una campaña interesante aparentemente, nos gustaría que tú lo contaras a los televidentes. Bueno, sí, realmente ayer tuvimos una reunión muy frutífera, me sentí acompañada como de 10 compañeras, mejor dicho, que ya habíamos estado trabajando, como tú sabes. Se organizó una campaña del Kilo, que lo vamos a hacer el 11 y 12, vamos a salir de puerta en puerta del Kilo y del Abrigo. Porque creo que muchas personas y quizás mucha gente esté con los rosperos que demasiado lleno y mucha gente con tanta necesidad, como tú sabes que perfectamente hay en Tranqueras. Marina, ¿y se va a hacer algún tipo de relevamiento por los barrios a ver quiénes son los más necesitados previamente, o se va a salir directamente a repartir después lo obtenido? No, nosotros ya sabemos, como somos ya de Tranqueras, sabemos los barrios que realmente son carentes. Otra actividad que tiene que ver con bienestar social, y es el Club de Niños que gira en esta órbita, se había formado una comisión que comenzó trabajando y lo difundimos ampliamente en el canal y a través de otros medios de prensa. Actualmente las obras en el local cedido estarían paralizadas. ¿Tú cómo ves eso? ¿A qué se debe? ¿Qué le puedes informar a la población? Bueno, lo que puedo informar, que estén lo más tranquilos posible, porque hace un ratito estuve hablando con María Rosa Soto, la obra va a continuar, se va a seguir haciendo, los papeles están ya en Montevideo, hay un núcleo grande de socios, mañana a las 6 de la tarde nos vamos a reunir nuevamente, se va a cambiar el nombre del club porque la presidenta de Vila Javier no quiere que lleve el nombre de don Armando Javier, no va a haber ningún tipo de problema, ya estuvimos solucionando con Olney Leites, y está funcionando, y la obra va a funcionar, y la obra, si Dios quiere, la vamos a fundar muy pronto. Bienestar social también tiene que ver con la obra del merendero, que se inauguró el otro día por una sesión de local de Doña Lila. ¿Tú cómo ves eso? ¿Lo ves como utilidad para los niños real? ¿Va a llegar a ser algo importante a través del tiempo? Mirá, yo tengo muy posible ideas que sí que va a funcionar, no va a ser muy fácil porque no es fácil mantener, están concurriendo 19 niños, o quizá hay días 19, otros días 20, otros días 20 y algo, y vamos a tratar de luchar de que sí funcione, porque es una obra muy importante para que lo mire con buenos ojos, porque hay gente que dice que no, que tenemos escuelas que dan de comer, que dan la merienda, pero hay niños que toman el desayuno y no meriendan. ¿Verdad? Así que yo la veo muy importante, es una obra muy importante, y quedo muy agradecida de Doña Lila Javier, que haya aportado el local para fundar esa obra. Es algo que tiene muchísimo valor, porque vos sabés lo que con estos días horriblemente frío, un café calentito, un chocolate calentito, es muy importante. Marina, una última pregunta. ¿Cómo están las cosas a nivel de las canastas que se entregan mes a mes por parte de Bienestar Social, sobre todo en la dirección de Rivera, que viene aquí, y tu área es la que colabora a nivel local? ¿Cómo ves eso? ¿Se está haciendo justicia? O sea, ¿se está entregando a las personas que realmente merecen? ¿Cada tanto hay una especie de revisión en las fichas de cada beneficiario? ¿Cómo es esta situación? Bueno, mira, realmente para decirte la verdad, hay mucha gente que está en inflación, y que son lo que más exigimos nosotros, las funcionarias que trabajamos con la canasta, es de que nos traigan el control de los niños, y no nos han traído el control. En la policlínica le dan una ficha, y esa ficha no nos sirve de nada, porque no nos sirve de base para saber. El niño le pertenece a la canasta hasta los 5 años y 11 meses, y nos han traído muchísimo carnet adulterados. Nos han traído esa fichita, y nosotros lo que exigimos, con Nelly, la encargada, que tú sabes perfectamente, la señora Nelly Navarro, que es la encargada del Depósito de INDA, exige la ficha exacta donde está el control, peso, edad del niño, y es la policlínica la que tiene que aportar, porque sabemos que han donado miles y miles de carnet de Bayer, y esos carnet no han aparecido. ¿El motivo por qué? No sé. Hay gente que tiene, hay gente que no tiene, aparece nada más que con la ficha, y esa ficha a nosotros no nos conforma, porque como funcionaria, y quizá posiblemente hasta ahí, hemos cometido errores, que quizá alguna persona no haya levantado, pero para mí yo pienso que estamos trabajando muy bien. La última canasta, como fue sencilla, fue muy tranquila, la gente se está adaptando a hacer una fila sola, y es un poco difícil trabajar con la gente en la canasta, es muy difícil, y conformarla mucho menos. Marina, te agradecemos que nos hayas explicado estos temas, nos gustaría que para finalizar, tú reiteres el horario en que esta oficina atiende al público, el teléfono, su número telefónico de la misma oficina, que pienso que debe estar a las órdenes de la gente que quiera transmitir inquietudes, y todo otro mensaje que tú quieras pasarle a los televidentes. Bueno, mi mensaje es que estoy totalmente a las órdenes, funciona de una de la tarde hasta las 20 y 15, y estoy totalmente a la orden para solucionar y tratar de, a mi alcance, y lo que pueda hacer por las personas carentes, por toda aquella persona que tenga un problema, una inquietud, tengo el teléfono a la orden, 23, 22, y estoy totalmente a la orden a todo aquel que quiera arrimarse a mí, conjuntamente con el secretario, y conjuntamente con todos mis compañeros que me puedan colaborar, y mis compañeras ya de aún, contando ya con 10 o 12 compañeras, que queremos lograr hacer funcionar una comisión de apoyo a bienestar social con toda esa gente que sabemos que hay mucha gente carente acá. Nada más y muchísimas gracias. 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 Gracias.